El Departamento de Policía Magdalena Medio se permite informar que el señor José Robinson Quino Bonilla, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Bonito, en Yondó, Antioquia, fue víctima de un ataque con arma de fuego en la vereda X10 del mismo municipio, lo que ocasionó su muerte. Por disposición de la Dirección General de la Policía Nacional, investigadores especializados del cuerpo élite de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, adelantan las actividades de investigación realizando las respectivas verificaciones en el lugar donde se presentó este suceso y recopilan información con la comunidad. De manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación, se articulan todas las capacidades institucionales que permitan esclarecer las circunstancias de este hecho e identificar a los responsables. La Policía Nacional invita a la comunidad a comunicarse con la línea 123 y suministrar cualquier información que permita avanzar en esta investigación. Se garantiza absoluta reserva.